Eso es... ¡Dermanentía! ¡Me voy a cuidar, me voy a cuidar! ¡Ven a...ven 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 a diar al principio! ¡Ven a...ven a diar al principio! ¡Ven a...ven a...ven a diar al principio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que separean también con la paredes de agua? Sí, sí. Aquí el área de la paredes de agua y el área de agua, y ahora las paredes en la paredes. En la paredes de agua, y el agua estaba muy cerca de agua. ¿Cuál es el situación de la paredes? Sí, sí. Ya está, ya está. Tiene que de ahí, que estamos en 15 grados. No, ya no tengo nada más con la luz de la luz de la luz, pues aquí está. No, pues ahí está, si no se está fuera de la luz. ¿Tiene que este video sobre la luz de la luz? Sí, tengo una luz. Si hay un proyecto donde se encuentra un proyecto donde está en la luz de la luz. Y luego de la luz. pero se viene a la vez por primera vez. ¿Tiene que ha tenido un poco más de más de más? ¿Qué te parece esta montaña? ¡Hieno es que no hay que tener un lugar para allá! ¡Tenemos que la gente se ríe! ¿Puede que estéssemos un lugar? No, por qué no hay que tener un lugar. ¿Túle aquí en la luz? ¿Has visto en el mes? Sí, tenemos que ir a la hora. Tiene que ir a la hora. Tiene que ir a la hora. Tiene que ir a la hora. Me parece que es muy importante. Tiene que conseguirlo. ¿Tiene que ir a la hora? No, desde Martilaakso. Un poco de kilómetro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!